Buenas noches Diego, Gustavo Roca para Diario 10 Diego, hoy ya se consuma la eliminación de Honduras a pesar del buen partido hay que reconocer el buen partido de Honduras y también hoy se termina su contrato con Honduras ¿Qué de positivo siente que le ha dejado su aventura con la selección de Honduras al equipo? ¿Qué de positivo y si hoy lo considera fracaso quedar en ronda de grupos con la selección de Honduras? Buenas noches Mi contrato dura todo julio y NEX porque vos sos mala leche, todas malas preguntas NEX, 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 NEX Y el mala leche tampoco No, 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 no